Aplacer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos, sé muy bien Como yo estaré sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Está luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Y que aún te tengo Puedes jurar que el que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que el que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no Aunque no sea conmigo Estoy seguro que con esta sí chillaron Déjenme un buen comentario en la parte de abajo Ya saben, bonita semana Sonrían Bye 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 Bye